El funesto sistema de la señorita Dewey ¡Oh no! ¡El ogro quiere destruir el tratado! ¡Rápido, tu destructor sónico! ¿Continuará? Pero Big Bofo tiene que entregar el tratado de paz antes de que estalle la guerra ¡Todo el universo está en peligro! ¡Oh no! ¡Alguien me ha robado el dinero y lo ha sustituido! ¡Por esto os pagaré! ¡Oh, espera! ¡Fui yo! Supongo que Big tendrá que esperar ¡Eres mía, Big Bofo! ¡Mamá! ¡La guerra es inminente! ¡Necesito dinero rápido! ¿La guerra? ¿Eso es todo? Temía que pudieran ser langostas o invasores del espacio ¡No lo entiendes! ¡Necesito comprar el siguiente número de Big Bofo! Mona, ya te he adelantado el dinero de los próximos tres meses ¿Te acuerdas de la sangre falsa y el yo-yo musical? Pero hay un ogro con colmillos Debes aprender a administrar tu dinero Sí, pero Big Bofo me necesita Cariño, recuerda que Big Bofo no dirige esta casa ¿Mona? Nunca dejéis de mirar en los bolsillos de los abrigos viejos ¡Mirad! Ya veo que te gusta Big Bofo, ¿eh? Mis padres no me dejan comprar el próximo número hasta el lunes ¡Qué rabia! Me falta un dólar Y esta moneda no vale Pasemos al plan B Tendremos de sobra si devolvemos estas botellas de gaseosa Pero tenemos que vaciarlas primero Si no nos damos prisa llegaremos tarde al cole ¡Eh! ¡Tu mesa se mueve! Toma, pon este libro bajo una de las patas ¡Oliver Twist! ¿Qué te ha parecido? Pues muy... muy... divertido No lo has leído, ¿verdad? Tienes que entregar el resumen mañana Aún tengo tiempo, trabajo mucho mejor bajo presión Mona, no has hecho los deberes, ¿verdad? Si no presentas el resumen, no habrán más cómics durante el resto del año escolar Pero mamá... Charlie, no deberías beber gaseosa por la mañana Lo sé, señora Parker No, no deberías haberotonado Gracias.